¿Vos sabés qué? Buen día, buen día. Y aparte usted es de ahí. Usted también es de ahí, del barrio. Bueno, por eso te estaba comentando. Yo vivo a la vuelta del Club del Repetito, vivo por la calle Trébol. Y el señor Ostria es abuelo de dos niñas que frecuentan mucho mi casa porque son compañías de mis hijos y con ellos. Y es suegro de un amigo mío también, Matías, así que un saludo para todo. Lindo, lindo. Muy, muy laurador, José, por la obra del Repetito. Y usted también es el que acompaña bien de cerca. ¿Cómo podemos? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Traje, Coquito, la tan ansiada rutina. ¿En serio? ¿Qué le digo algo? Tomen nota, por favor, Mayranita. Tres, no, 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 no. Traje la rutina para Coco porque... Anotada, no se la acuerda. Y anotame como efemérides para el año que viene. Vamos a decir, un día como el de hoy, Mariano, Francesco, le traía la rutina para Coco y Chávez. Una cosa importante, una cosa importante. Armé una rutina que es muy general, pero está muy buena para la gente que hace un tiempo que no hace nada, como vos, Coco. Específicamente... ¿Para gente adulta o general? Específicamente entrenamiento. Esto es una rutina para jóvenes adultos, hombres o mujeres, puede ser indistintamente. Es una rutina bastante general, de fortalecimiento general. La voy a mostrar ahora. Son 12 ejercicios que las vamos a ejecutar en forma de circuito. ¿Sí? Vamos a estar ordenados, que van intercalando trabajo de zona media, trabajo de tren superior y trabajo de tren inferior. Perfecto. Y hacemos en forma de circuito. ¿Está, Coco? Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Como está ordenada bien, no tenés que tomarte tiempo de pausa entre uno y otro. Terminaste con uno, pasás al siguiente. Cuando terminás los 12, la primera vuelta al circuito, ahí sí, te tomás dos, tres minutos de pausa, estirás un poquito, te hidratás. Capaz que estás tomando mate mientras la haces, porque puedes hacerlo tranquilo en el fondo. ¿Mate? Sin problema. Claro que sí. Claro, claro. Estás tranquilo. Bien casera, bien casera. Coco la hace en la casa. Hola. Está cómodo, tranquilo, chiquilines. Ahí, ven. El perro que aparece, haces la primera vuelta. La segunda, podés hacer en dos o tres vueltas. Yo creo que vos vas a estar bien para hacer tres vueltas a este circuito que voy a mostrar. Perfecto. Empezamos. Avisate que de arranca para el otro día no viene. Lo primero que hay que decir es que tenés que hacer, para una buena entrada en calor, es importante. Sí. Un poquito de trote por el fondo, una activación cardiovascular, dos o tres minutos. ¿Estás nervioso? Un poquito de movilidad articular y un poquito de estilamiento. ¿Estás nervioso? Eso es lo primero que tenés que tener en cuenta. ¿Sí? El primer ejercicio, vamos a seguir mostrándolos a modo de muestra. Justamente vaya a la redundancia, no vamos a hacer toda la rutina. Calambres. Es el primer ejercicio, Coco. Calambres. Antebrazos apoyados. Calambres o plancha. Planchas o calambres. ¿Cómo está Brocal, eh? Hace dos meses que entrena y acota todo. Es una cosa... Menos mal que no cocina, Cata. Si nota, vos también te complicarías. No hay chance, Cata, tranquila. Ahí, Coquito, tenés que contar hasta 20. 20 o 30 segundos, ¿está? Ya pasé, eh. Y te ponés de pie. Perfecto. Bien. Ese fue el primer ejercicio. El segundo ejercicio, sentadillas, ¿sí? Vas a bajar y vas a subir. Puede ser con una sobrecarga, como hablamos siempre, que puede ser un bidón. Perfecto. O una pesa. O si querés, vos que tenés algunos temitas de rodilla, te podés quedar abajo y hacer la isométrica. Y ahí contás capaz que 15 segundos. La mantenés ahí, ¿está? 15 segundos. Pasamos 15 segundos y terminás. Hiciste menos, pero estamos bien, estamos mostrando. Bien. Ese fue el segundo. Abdominales superiores. ¿Sabes que no traje la colchoneta hoy? Pero vamos a ver el fondo, hombre, que estamos viviendo. Abdominales superiores. Flexionás rodillitas, flexionás rodillitas, punta de pesca arriba, subo 45 grados y bajo. Subo y bajo. Eso. ¿Qué pasa con el cuello? Hay que tener cuidado. Mirando para arriba. No mires para adelante. Mirá para arriba. Siempre un punto fijo. No te das con una contra. Cuello alineado. Separo la zona alta de la espalda. Excelente. Largo el aire cuando contraigo. Brillante. Eso. Está bien, Coco. Entre 12 y 15 está perfecto. ¿Cómo están? Está genial. Abdominales superiores. No, no, no. Estérmelo. Remo. Con mancuernas. Vos tenés mancuernas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vos tenés un TRX también para colgar. Sí. Bien. Un TRX. La banda de suspensión. La banda de suspensión. Podés hacer el remo. TRX. Podés hacer el remo ahí, Coco, si querés. Sí. O podés hacer con mancuernas. Un poquito flexionada las rodillas. Espalda derecha. Acá. Ahí va. Siempre espalda derecha, cuello alineado, mirando el piso. Ocho. Diez repeticiones, Coco. Puedes meter el itch. Se fue el remo. Puedes meterlo sin problema. Viste que todo lo que te motive, bienvenido sea. Espectacular. Estocaditas. Voy, doy el paso y vuelvo. Eso. Junto y voy de vuelta. Ahí. Eso, espectacular. Y eso puede hacer con peso también. También lo puede hacer con peso. Cuatro y cuatro, cinco y cinco, seis y seis. ¿Cómo va la rodilla con la tocada? Bien, bien, bien. ¿Sin problema? Perfecto. Ese fue el sexto. Dorsos lumbares. Séptimo, boca abajo. Ahí. Ah, Tololo. Ese me cuesta reír. ¿Ahí las piernas se levantan o no? No, en este caso no. Las podemos levantar, Cucas, si queremos trabajar posteriores y glúteos. Pero en este caso, solamente queremos trabajar. Quedate ahí, Coco. Solamente queremos hacer foco en que trabaje todo lo que es la parte dorso-lumbar. ¿Está? Eso. Arriba, Cococho. Divino. Tríceps. Fondos de tríceps. Puedes en la butaca, puedes en el sillón, en el murito que tenés al lado del parrillero, parece que nunca vimos. Ahí. No, no. Más abajo. Lo que pasa es que me queda muy... Que no se corra la butaquita. Ahí. No, bueno, y baja un poquito más, Coco. Chironita. ¿Por qué chironita, Coco? Ahí. 90 grados y vuelvo. Eso. Así que es un poquito más de fuerza. Y con una pierna así. Con las piernas levantadas o más estiradas, es más carga. ¿Está? Hice de tríceps. Ese fue el ocho. ¿Estás anotando, Marianita? Ocho. Está todavía en la pizarra. Brillante. Abdominales inferiores, Coco. Acostate boca arriba, vuelta. Piernas fricionadas. Traigo las rodillas. Y vuelvo. Ahí. ¿O pierna estiradita? No, ahí, fricionada. Y no levanto... Para no cargar el psoas. No levanto la cola ahí. Ahí, volvés atrás. Ahí. Y ahí lo frenás. Mariano y el de levantar la cola. Parteando hacia arriba se puede. Es una opción un poquito más intensa. ¿La cabeza apoyada acá? Sí, la cabeza apoyada. Toda la zona superior del tronco se apoya y se centraliza el trabajo en la zona inferior del abdomen. Coco, que es un novato, no levanta. No levanta. No, está arrancando recién. Es lo que le estoy diciendo, Cuca, estamos en otro nivel. Bíceps. Las mancurras tuyas tienen peso variable o peso... De cinco hasta cinco. Bien. Ahí bíceps, Coco. Rodillas flexionadas, zona media apretada. Ahí. Muy, muy... No, no muy flexionadas. La idea acá es un poquito de flexión, tronco derecho, abdomen apretado. Eso, ahí. Bien. Ocho, diez, doce. ¿La da vuelta así o no? La puede rotar, trabaja más arriba la posición superior o si no martillito. ¿No está muy agachado? Ya hipertrofió. Es impresionante. Ya hipertrofió. Itch. Estoy agachado. Pero mirá la espalda, mirá la espalda. La espalda recta. Bombas bíceps, ponelo. Bombas de bíceps. Él se va a acordar. Bien. Coco, anda el piso de vuelta. Anda el piso de vuelta, boca arriba, dale. Ay, Dios. Vamos, 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 vamos. En serio. Querías rutina, dale, papi. Querías rutina. Dale, dale, Coco. ¿Qué hago? Presionada las rodillas. Separás un poquito la zona alta de la espalda, como si fueras a hacer... Y ahí tocas un tobillo y otro. Cosa que tiene que venir. La próxima tiene que venir de... Pero quédate arriba, quédate arriba, quédate arriba. Mirá, mirá, acá. Ahí, uno y otro. Ah, ok. Oblicuos, ¿está? Tocás 15 veces cada tobillo. Este es buenísimo. Vamos. Arriba, Coco. Y el último. ¿Te llevo? No, para arriba. Y el último. Fue los laterales de hombro, Coco. Ahí. Uh. ¿Está? ¿Está? Ahí. Dale. Sí, no, no. Presta un poquito atención. Coco, la técnica es lo más importante. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Miráme, miráme. No, acá. Acá. Es bien para trabajar hombros. Es... Vuelos laterales de hombro, Marianita. Hacer 10 de eso, vamos, sin parar. Sin cacatúa. Itch. No muevas el cuello. Itch. ¿Cuál no notaste, Marianita? Porque ese es el once, en realidad. Itch. No, los oblicuos no notaste. Ahora notamos. Itch. Perfecto. Bien. Dejá la mancora nomás, Coco. ¿Te llamás? Un aplauso grande para el señor Coco. Chá, güey. ¡Bravo, Coco! De 12 ejercicios, la tenés que hacer por lo menos 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. Lo que vos prefieres. Hoy es lunes, hoy arranco. Hoy ya hice la mitad. Hoy vas a perder. Oye, si te... Son 3 vueltas al circuito, hoy haces 2 nada más. Chá, mirá que este viejito, este viejito... Bien. ¿Quién te viene? Le quedan, ¿eh? Bien. Le quedan, le quedan. 10, 9, 8. Escuchame una cosa, Coco. 3 vueltas al circuito. 3 vueltitas. Pausa, 2, 3, 4 minutos entre circuito y circuito. Y otra vez. Y estás pronto. Si querés... Todo anotadito. No, importante esto, importante esto. Un muy buen complemento sería, vos que vi cerca del Prado, y te vas a dar un trotecito de 20, 25 minutos de trote para hacer la parte cardiovascular después del circuito. Puedo hacer algo... Pará. Puedo hacer algo de chivas también, ¿no? Con la cantidad de hectáreas que tiene en su torre. Puedo hacer algo de chivas también. Para salir o fija. Fija. Perfecto. 20 minutos. Espectacular. Tiene una piscina olímpica. Corre alrededor. Lo que vos hacés afuera, yo lo tengo en el fondo. Está bien armado, Coco, ¿eh? Escuchá. Está bien armado, Coquito. Piscina, bici fija, gimnasio. Un parrillero que no sabe lo que es. Espectacular. No, la verdad no tenemos... Coco, y voy, sigo recibiendo pedidos porque la señora también, Victoria Zagaro, me pidió una rutina. Opa. Para cuando no va el club, se queda en la casa, así que vamos a... Impecable. Y yo en Cuca. La rutina para Cuca. Brocal no, porque tiene profesora partícula. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Pero no te voy a despedir así nomás. Porque se viene un juego a la pantalla de la tele que...